Está en comunicación el doctor Alcides Lobosco, presidente de la Asociación Entrariana de Ophthalmología. ¿Cómo le va, doctor Lobosco? Buenas tardes. Hola, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Doctor, bueno, cuéntenos qué es lo que ustedes han tenido que cambiar, qué es lo que se ha modificado en la atención a los pacientes a raíz de la enfermedad. Bueno, nosotros hemos tenido que reconvertir toda nuestra atención. Se sabe que el primer caso, el primer que fue quien alertó sobre esta enfermedad, se contagió y también falleció. Entonces, eso sirve para tomar noción de que los oftalmólogos estamos muy cerca, al igual que los odontólogos, los otorrinolaringólogos. Somos especialidades que estamos muy cerca, estamos a una distancia que está mucho menos del metro y medio de aislamiento indicado. Por eso somos enfermeros, somos médicos que estamos muy expuestos al contagio. En las primeras épocas donde no teníamos todos los protocolos, sobre todo en China hubo muchos oftalmólogos contagiosos. Hoy en día tenemos todos estos protocolos que ustedes están viendo ahí. Nosotros no tenemos que ver como cuando entramos a un quirófano, camisolines y además todos estos sistemas de acetato de protección, barbijos, N95. Y vestirnos nosotros y en muchos casos vestir al paciente. Además, tenemos que cumplir todo un protocolo. Todos estos protocolos vienen de la entidad que nos nuclea a nosotros, que es el Consejo Argentino de Ophthalmología, que es el que agrupa a todas las cárceles y sociedades del país, pero también ellos toman de la Sociedad Americana de Ophthalmología, de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Panamericana. O sea, esto es un protocolo que nosotros debemos cumplir, dado lo que hablábamos antes, de la posibilidad, al ser nosotros factibles de contigo, no vamos a resistir la enfermedad. Entonces necesitamos unos protocolos. Hoy vemos todas las cosas que están ocurriendo, lamentablemente, cuando no se siguen los protocolos estos. Y, bueno, lamentablemente esas cosas ocurren y tenemos que cumplirlos. Y estamos muy en comunicación todos estos últimos días con todos nuestros asociados. Y están diciendo que todo el mundo cumpla con estas normas. Es clave que nos cuidemos, cuidemos a nuestros pacientes y a nuestros empleados. Doctor, ahí estamos viendo imágenes del consultorio del doctor Lodo, lo que la semana pasada nos explicó también un poco de los alcances, de lo que significan las urgencias para la oftalmología. Pero una preocupación que el otro día nos compartía un odontólogo, que creo que también debe ser de ustedes, es la cobertura que las obras sociales no le están dando a todo este material. Claro, o sea, lamentablemente todo esto, tenemos dos problemas. Una es conseguir el material, que es muy difícil. Y segundo, el costo. Nosotros en la asociación estamos, a través de la asociación, del consejo y demás, tratando de conseguir estos elementos tan difíciles, de conseguir algo altísimo. Entonces, lo que nosotros hemos tratado, hace varios días que estamos pensando al afiliado, digamos, de las obras sociales, pero es una cuestión muy complicada, porque nosotros somos entidades privadas, la mayoría tanto los consultorios como las clínicas, y entonces tenemos que hacernos cargo de este costo. Entonces, me parece que no es justo que se haga cargo del costo del paciente, como no es justo que se haga cargo del médico. Yo creo que es algo que habría que tratar de negociar con las obras sociales para que un poco aportar de la mejor manera para la atención de lo que se siente. Así que... Gracias.